Venía junto a mí, pero la puerta de ese amor estaba abierta. Se está volando detrás de una ilusión, de una herida no perder la razón. Ese vacío que en mí hace crecer las sonidas, mi viento fue, se está volviendo. Debería a ti a un corazón, por eso quiero amistar con los fracasos del amor. Todo lo di sin esperar, que feliz, porque tan mal, ¿cómo podré sobrevivir? Casagrande, que el día de hoy también con su carrito, está por ahí recorriendo las calles. Es lo que corresponde a esta Teletón 2014. Ahí están los vecinos de Casagrande, acercándose uno a uno. Ahí está el Colegio San Jorge, viene con su tarjeta. A mis amigos que han colaborado, también he traído mi tarjeto lleno a la Asociación de Mercado Modelo 1º de Julio, que también todos se pusieron una mano en el corazón. Y a muchas personas más que quizás ahorita me esté olvidando, pero muchísimas gracias a todos ustedes por colaborar con nosotros. Así que los esperamos, si ellos han podido, ustedes también van a poder. Así que si están en sus casas, vengan de una vez y colaboren acá. Bien, muchísimas gracias Charo. ¿Cómo haciendo por favor? Vamos a disfrutar, te voy a invitar para que disfrutes del siguiente número artístico musical a cargo de los alumnos del Colegio San Jorge. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!